35.000 productores de cacao de la región amazónica podrían ser beneficiadas con la firma de convenio entre la empresa Quichua de Exportación de Cacao Fino de Arroma, Empresquie, y la empresa AID por sus siglas en inglés. Así ultimaron detalles de este documento entre los personeros de la empresa local con funcionarios de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollos en Plades, previa a la visita del gerente de la empresa norteamericana para este jueves 8 del presente mes y año. Ustedes no están pensando solo en comer mañana, sino en comer de aquí a 5, 10, 20 años y que sus hijos sigan comiendo y que sus nietos sigan comiendo. En esa cita se tiene previsto la participación de varios productores interesados a ser parte de esta iniciativa que promueven jóvenes profesionales quichuas en busca del bien común. Porque realmente hemos vivido año a año necesitando que alguien venga ya que nuestro producto, nuestro cacao está por los suelos. Por este año vamos a trabajar comprando un dólar, de ahí viene la propia empresa donde vamos a elaborar harina de cacao, manteca de cacao, vino de cacao. Entonces ahí es donde nuestro producto se eleva, sube el precio, donde que puede ir a costar cada libra 5 dólares. Esta convocatoria es abierta para todos los ciudadanos para este jueves 8 de enero a partir de las 10 horas en la cancha cubierta del barrio 13 de abril, junto a las comidas típicas en la ciudad de Archidona. Aquí serán parte representantes del Banco Codesarrollo quienes financian créditos a los agricultores.